En la noche del 31 de octubre, HBO Family se viste de Halloween. Para advertirte lo peligroso que es meterse con las brujas. En función, Family, ¡abracadabra! ¡Ellas te darán la dosis justa de escalofrío! ¡Abre la boca! El domingo 31 de octubre a las 18 horas. ¡Solo por HBO Family! ¡Milí! ¡Ja, ja, ja, ja!